El gobernador del Valle del Cauca, Uveimar Delgado Blandón, hizo entrega en Trujillo, en el centro del departamento, de diferentes equipos y maquinaria por un valor total de 70.700 millones de pesos, cumpliendo con los compromisos que había asumido y que impactará en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad. La importancia de nuestra visita a Trujillo es ya prácticamente un hecho de las siguientes obras, que son la vía Tuluá-Rio Crío-Trujillo por valor de 58.500 millones de pesos, igualmente al megacolegio, unas placas huellas entre Venecia y Trujillo y Andinápolis por 2.700 millones, 1.500 millones de pesos para la remodelación del parque principal y el Polideportivo de Corregimiento de Venecia por 500 millones, o sea que son unas obras maravillosas que impactan a todo el centro del Valle del Cauca. La obra de la vía Tuluá-Rio-Rio-Trujillo, una de las inversiones más importantes del departamento del Valle del Cauca, ya fue presentada por parte del señor gobernador al OCAD y ya le dimos el primer trámite de revisión conjuntamente con el Ministerio de Transporte y Planeación Nacional. Se sometió a ajustes, aspiramos a que el próximo 17 de octubre en Bahía Solano queden aprobados los recursos en OCAD para esta importante obra. En la jornada que contó con el concurso de congresistas vallecaucanos, se hizo el reconocimiento a ilustres personajes trujillenses con una destacada trayectoria y que han brindado apoyo a la gestión social, económica y pública del municipio. Hoy decirle a Trujillo que estas herramientas le van a servir mucho y al gobernador gracias y que siga haciendo todo esto en el Valle del Cauca. Felicitar al señor gobernador del Valle del Cauca por esas obras que viene entregando aquí al municipio de Trujillo. Un gobernador no puede hacer obras si un alcalde no le ayuda con los proyectos, por lo tanto felicitaciones para ambos. Se entregaron además ayudas humanitarias a la comunidad, una vibro compactadora, una ambulancia, un carro de bomberos y un carro extramural dotado con consultorio médico además de la biblioteca virtual. Hoy se ha dado la gran partida a ese proyecto regional como es la vía Trujillo, Río Frío, Tuluá. Una inversión que va a ser si Dios nos lo permite de 58 mil millones de pesos que va a intervenir no solo a Trujillo, Río Frío y Tuluá sino a Salónica y Fenicia que hoy que somos una despensa agrícola, hoy que somos una región con una proyección para el Valle del Cauca. El municipio de Trujillo se ha beneficiado también con obras de saneamiento básico y acueducto con inversiones que alcanza los 2 mil millones de pesos por parte del gobierno departamental. El secretario de gobierno encargado del Valle del Cauca, Fabiorel Cardoso Montalegre, tomó juramento como ciudadanas colombianas a las rusas Mariana Kononenko y Julia Ivano Barichik, quienes residen en Santiago de Cali por más de 12 años. Nos parece a nosotros importante porque esta es una muestra que nosotros somos buenos anfitriones y que Colombia es un país maravilloso para vivir. Como ciudadanas de la capital vallecaucana hacer un aporte fundamental como empresaria y maestra, dando oportunidades de crecimiento continuo a más vallecaucanos. Tengo muchos amigos colombianos y siempre me siento bien llevando con los colombianos, es lo primero. Y la otra cosa, el clima, porque no hay que poner la ropa de invierno, no hay que poner el gorro, y esto también. Yo estoy laburando aquí 20 años como docente de música, estoy enseñando a los jóvenes tocar violonchelo. Ellas son enamoradas de nuestra tierra, su gente y su clima, de nuestra cultura y nuestra naturaleza, reconociendo la amabilidad que distingue al Valle caucano de puertas abiertas y carácter alegre. La imprenta departamental del Valle del Cauca te invita a ahorrar agua, así imprimimos progreso, conservando el agua que tanto necesitamos. La imprenta departamental ofrece los más avanzados servicios en artes gráficas, de la mejor calidad y a los mejores precios. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad, Infivalle, lo estamos haciendo bien, gobernación del Valle del Cauca, bien hecho.